Hay héroes que no tienen capa, pero sanan con sus manos. Hay héroes que no tienen superpoderes, pero que salvan vidas. Tú también conviértete en un héroe. Regresa el Donatón Tepeyac, donde puedes salvar la vida de miles de personas cuando más lo necesitan. Cada dólar que donas ayuda a un bebé, una mamá, a una joven o a un abuelo a que recupere su salud y la alegría de vivir. Dona hoy en tepeyachealth.org y conviértete en un héroe. Cada dólar cuenta. ¡Gracias!